¿Qué vende? El Tegogolo, el sí, el Tegogolo es primo hermano del abulón, pariente del camarón y vecino de la oción, es el taranieto del tiburón. Con eso te digo que tiene caparazón como la oción, que llegas a bajar el pantalón y hasta el calzón. Con eso te digo que es un rico caracol. El sí, lleva cebolla morada, pa' que levante de volada y la saque bien mojada. ¡Ay, güey! Lleva tomatito, pa' que levante bien el mecatito. Lleva cilantro, pa' que la agarre de cantito comiendo Tegogolitos en el último rinconcito. Cuando viene de mi bello natal, catemaco, estos sí pegan chamaco, hasta de atrás y hasta de a cuatro. Porque viene de San Andrés y viene de Guanajuato, donde se cuesta tres y en ese cuatro. Si usted, la cosa, el perro y el gato. Voy a garantizar que me apodan la servilleta, la señora que hizo que todos los varones levantaran la corneta. Con eso está la tía, más se aprieta. Tengo la del día, pa' que le entre con alegría a la tía la que no podía. Tengo la de la semana, pa' que le dejo más ganas. La del mes, pa' que me la voltees al derecho y al revés. O tengo la del año, pa' que me la acomodes directamente al baño. Con esta la güera, la que no coopera, conmigo Tegogolo, está ya solita, se encuera. Más puede que dentro de la regadera, porque cada día más se le va la manguera. Estamos en la cascada, pa' que la meta súper bien parada. Conmigo Tegogolo, la saque súper bien mojada. Pero de la cascada, no sea mal pensada, porque está súper bien guisada. No, sale bien empapada. La tía, la que no podía. Conmigo Tegogolo, hasta más rico se movía. Ah, sí, porque no son ranas. Pero conmigo Tegogolo, como brincan y la gocen en la cama. Peor que mi hermana, cuando repica la campana. Conmigo Tegogolo, hasta más rico se acomoda en la cama. La tía que se acomoda, que se pone como la gata angora. Cuando le entra grita y cuando le sale hasta le llora. Palo seguro, le garantizo sexo seguro. Se acomoda mejor que el canguro, un poquito más duro y ya lo seguro. La va a levantar, la va a parar, conmigo Tegogolo, que el patro le va a aventar. Pum-pum arriba y bototota, la va a dejar peor que la pelota, hasta los nueve meses explotan. Orden de la empresa, vender una por cabeza, porque con eso que le enderecen, le acomoda un poquito más tigreza. Además, con eso no tiene que utilizar ni el café, ni la coca, ni la cerveza. Y con eso le endereza, tiene que comer Tegogolo, para meter más racio en la cabeza.